¡No hay plata para los bandos y no para estudiar! ¡No hay plata para los bandos y no para estudiar! ¡No nos interesa que la educación sea una empresa! ¡No hay plata para los bandos y no para estudiar! ¡No hay plata para los bandos y no para estudiar! ¡No hay plata para los bandos y no para estudiar!